G100 presenta, nada nos detiene, el campeonato nacional de emprendimiento, y acá está APROMASA. A través de su marca, María Inostroza ha logrado preparar distintos productos sin gluten, bajos en proteínas que permiten hacer todo tipo de masas para personas alérgicas al huevo, lactosa o que padecen fenilcetonuria o intolerancia al gluten. Entre más de 570 postulantes, María Inostroza es finalista en el campeonato Emprende Senior y viene a competir por los 10 millones de pesos y la mentoría del G100. Tiene un minuto para convencer al jurado por qué debe ganar. Y queremos escuchar todo sobre APROMASA, cuéntanos. ¡Suerte APROMASA! El jurado de nada nos detiene Emprende Senior está compuesto por John Droguet, G100 y Sheirman, RCM Chile. Como jurado yo me voy a fijar principalmente, más que en la idea, en el emprendedor. Que el emprendedor realmente esté convencido, que el emprendedor realmente ame lo que está haciendo y esté jugado por entero con la idea que está desarrollando. Pamela Escobar, gerente de Nuevos Negocios de París. Me entusiasma la idea de escuchar los proyectos de emprendedores, proyectos que vienen con mucho esfuerzo. Me imagino que ideas hay muchas y muchas innovadoras, pero que realmente se puedan poner en práctica y que puedan tener algún impacto relevante. La edad es solamente un dato. Las ganas, la pasión, la creatividad, el esfuerzo y las ganas de superar los desafíos que hay implícitos en el emprendimiento, que no son pocos. Francisco Mendoza, gerente de Estrategia Clientes Retail de BSI. Yo creo que lo que me desafía primero es ponerme en el lugar del emprendedor, entender su realidad y también poder conectar esa realidad con el tremendo desafío de desplegar esa idea de negocio. Motivar que cada día más chilenos y chilenas puedan tomar el desafío de emprender. Mi emprendimiento son harina. Esto está enfocado a las personas con fenilketonuria. Empezó porque yo soy mamá de cinco hijos y dos de los cuales tienen esta condición que también se le usa como sigla PKU. Ellos no pueden procesar la proteína. Entonces, la única forma de que ellos puedan mantenerse sanos es restringiendo la proteína en los alimentos. Mi mamá es un ángel porque me cuida a mí, pero de una forma impresionante. Y le doy las gracias por todo lo que ha hecho porque a la final todo este emprendimiento partió en base a ayudarme a mí y a mi hermano. Y son cosas que si ella no se hubiera atrevido a hacer, seguramente nosotros estaríamos aún más restringidos de lo que ya estamos. y ella de repente no dormía en la noche investigando para poder cocinarlo, para poder tener comida. De verdad que para mí es un pilar enorme. Yo nunca dimensioné lo que yo estaba haciendo. Ver, por ejemplo, cuando hacía torta y era la primera vez que una persona comía torta a los 20 años. Y cuando veía a una mamá emocionarse porque yo le entregaba una torta, entonces a mí eso me estremeció. María, ¿qué vamos a cocinar ahora? Masa de galleta, que es la galleta de vainilla, pero que en realidad yo con esta hago como varias preparaciones. Entonces vamos a hacer un poquito para que ustedes vean que con la misma masa podemos hacer varias cosas. El gran invento que tú has hecho es tu harina. Es como la base para la creación de muchísimos alimentos que pueden darle una mejor calidad de vida a muchísimos enfermos. De hecho, yo ahora estoy creando tallarines a base de mi harina. ¿Existen tallarines en el mercado? Solamente una empresa italiana que trae tallarines que son aptos para fenilketonurico. ¿Y cuánto valen? Esos valen 4.500 el medio kilo. Esto realmente es una solución y es una solución gigantesca. A lo mejor esto es escalable fuera de Chile. No me cabe la menor duda que nunca vas a parar en resolver esto para ella y para los que sigan. Hay mucha gente con este problema y ella quiere seguir y seguir y seguir abriendo esto a otros. Gabriela en este momento está catalogada por el COMPIN con el 80% de deficiencia mental. Si Gabrielita hubiera consumido alimentos producidos por la Santa María desde su niñez, Gabrielita sería absolutamente normal. Ojalá la Santa María existiera toda la vida y jamás vamos a dejar de comprar su alimento. Y ahora se da cuenta y yo le digo a Drede, a mi señora, oye, tenía un vaso de agua que tengo sed. Ella lo escucha y de pronto va y me pasa el vaso de agua. Lo que antes no ocurría. ¿A qué quieres más tú? ¿A la mamá o al papá? Papá, papá. ¿Por qué? ¿Por qué quieres más al papá? Ay, yo también estoy de agua tontita. Yo sé que voy por un buen camino, yo sé que puedo crecer, yo tengo las ganas de crecer. Por toda la gente que tiene estas condiciones de salud y también porque también por dejarle algo a mis hijos. Para que mis hijos su vida no sea tan restrictiva, para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, puedan disfrutar cosas ricas y no se sientan muchas veces como un poco excluidos de algunas actividades porque no pueden consumir, sino que ellos lo puedan hacer. Para mí eso es un sueño. ¿Sabías que BCI lanzó al mercado su nueva red de pagos? Así es, porque ahora tienes un aliado que puede acompañarte en cada etapa de tu negocio. Te presentamos BCI Pagos, una nueva red de pagos que mejorará tu experiencia y la de tus clientes mediante un dispositivo electrónico que permite aceptar pagos con todo tipo de tarjetas. Porque con BCI Pagos puedes aceptar pagos con tarjetas de crédito, débito, prepago e internacionales. Tener abonos simples y rápidos, hacer cuadraturas de manera fácil y con tarifas acordes a la etapa de crecimiento de tu empresa. Porque con BCI Pagos ahora tienes una forma diferente de emprender, de crecer, de comprar y vender todo lo que necesitas. Conoce más en bcipagos.cl BCI Pagos, una forma diferente de hacer crecer tu negocio. Los 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 Buenas noches. Hola María, bienvenida. Gracias. Primero que todo felicitarte por estar acá, por llegar a esta instancia, por tener la valentía, la motivación, las ganas de partir este proyecto y queremos escuchar todo sobre Abromasa. Cuéntanos. Ya, pues muchas gracias. Yo no sé si ustedes cómo se sentirían si, por ejemplo, les invitan a un cumpleaños a alguno de sus hijos o un nieto y van a ese cumpleaños y no tienen nada que puedan comer, a pesar de que hay muchas cosas ricas y ellos no pueden tocar nada. Bueno, hay enfermedades metabólicas en donde les hace mal la proteína. Ellos no pueden procesar la proteína que está presente en la mayoría de los alimentos. Yo soy madre de dos hijos fenilquetonúrico. Esto hizo que me diera cuenta que en el mercado no hay alimentos para ello. Entonces, me llevó a crear mi harina Abromasa, que es muy bajita en proteína, está libre de gluten y con ella podemos hacer un montón de preparaciones, tanto en pastelería como en panadería. Con mis productos estoy ayudando a cientos de familias que luchan día a día por entregarle una mejor calidad de vida a sus hijos y eso sería. ¿Has pensado en poder hacer alianzas que te ayuden a escalar o a crecer de una manera más rápida? Siento que una muy buena alianza para mí sería asociarme con los celíacos, con alguien que tenga un emprendimiento celíaco, porque mi harina, yo la creé pensando en las personas con enfermedades metabólicas, específicamente con los fenilquetonúricos, pero en realidad también es apta para los celíacos porque está libre de gluten. Ya el gluten igual es una proteína, por lo tanto mi harina no la puede tener. Yo creo que tengo que tener una alianza con celíacos. Con la enfermedad que tú planteas, ¿es posible escalarlo a un mayor número de clientes potenciales que favorezcan el crecimiento de tu negocio? Igual tengo ya clientes que son celíacos, tengo personas que son alérgicas al huevo y también a la lactosa, porque yo tampoco trabajo el huevo ni la lactosa, así que también tengo clientes veganos, porque ni siquiera usamos la levadura, así que también podría estar también enfocado como a la parte vegana. ¿Cuál es la diferencia en costo de tus productos, de algo que sea comparable de lo que tú hoy día ofreces, comparado con lo que hoy día la gente puede acceder que es importándolo o comprándolo de lo que mencionabas de Italia? Ya, mira, por ejemplo, por darte un ejemplo, la harina yo la vendo a 4.500 pesos al kilo. El producto de Italia la trae a 12.000 pesos al kilo. Bien considerable. Entonces, es muy considerable. Ahora, yo pienso que al yo empezar con mis tallarines y el resto de los alimentos que yo estoy creando, obviamente voy a poder bajar el costo de la materia prima. Al bajar el costo de la materia prima, yo voy a poder sostenerme en este precio un tiempo. Mi pregunta que me surge es, ¿cómo estás administrando tu capacidad de producción para responder a este desafío? Porque veo que el equipo es pequeño. Sí, mira, yo por un lado, yo no me he querido como he ido con esto así, teniendo conciencia de que yo no puedo ir creciendo como de pasos muy agigantados. En todo caso, yo creo que ya lo peor ya lo pasé, ¿ya? Yo no le he dado como mucha énfasis a cuánto voy a ganar en este tiempo, sino a cuánto voy a aprender. ¿Me entiendes? Entonces, este tiempo yo lo he utilizado para eso, más que para ganar dinero. Porque si ustedes me preguntan, ¿eres capaz de mantener a tu familia hoy en día con lo que tú estás haciendo? Yo les digo que no. Pero mi ganancia está en mis hijos, está en las familias que yo estoy ayudando y está en el aprendizaje que yo estoy teniendo. Y yo en el futuro, obviamente, siempre pensando en que esto un día me va a dar para comer y para tener mi familia bien. Ya, pero por este momento, en esta etapa que yo estoy, estoy así. Cuando salgan mis tallarines, sí pretendo dar un salto. Eso, María, te queremos dar las gracias. Se nos acaba el tiempo y notable el propósito de tu emprendimiento. Muchas felicidades. Gracias. Bastante mejor de lo que yo pensé. Empecé nerviosa, pero luego me relajé y creo que logré explicar lo que yo necesitaba. Siempre se puede. Hay que seguir avanzando. Hay que creer en uno, hay que creer en lo que uno hace y amar lo que uno hace. Y con eso yo creo que estamos listos para el éxito. Estamos en la Tostauría del Granero. Lleva más de 60 años acá en la ciudad de Quilpue. Yo tuve la mala suerte de estar involucrados en un siniestro. Y fue tanto el incendio que tomó todo lo que era un edificio donde yo tenía todo, mi bodega, mi maquinaria. Y recibo un llamado, una mano generosa que te dije yo. Dios iluminó a otras personas que prestan esa ayuda generosa como Chile a fondo. No hay gracias a la vida. No hay gracias a la gente de buena disposición y buena voluntad como Chile a fondo. Como dicen ahora ciertos recursos a la vena. Me llegó justamente a la vena. Chile a fondo es una plataforma de financiamiento colaborativo que conecta a pymes con aportantes para que todos puedan crecer. Nuestra alianza con nada nos detiene. Nos ha permitido llegar a más de 15 finalistas, ayudándolos a cumplir sus proyectos y mejorar su negocio. Te invitamos a sumarte a la causa de los emprendedores, prestando desde 10 mil pesos. Súmate. Hagamos esto juntos. Si las pymes crecen, todos crecemos. Bienvenido de regreso, María. Primero que todo, encontramos que tu propósito es espectacular. Lo hable. El querer ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas habla por sí solo. Así que tienes un emprendimiento y un producto que contribuye a eso. Lo otro también es que tienes un mercado específico que es muy susceptible de que pueda ser expandido. Y por último, la especificidad que tienes de tu producto también hace a que tú puedas tener y gozar de mejores márgenes. ¿Ya? Junto con toda esta fortaleza, nos gustaría contribuir con algunos consejos. Uno de ellos es que dimensiones mejor el mercado objetivo. Hay un espectro afuera mucho más amplio al cual puedes dirigirte. El segundo es que le pierdas el miedo a dar el paso siguiente a la escalabilidad. Como por ejemplo, convertirte en una influencer. Que lo puedes hacer desde un teléfono móvil con muy bajo costo. Cosa que haya más gente que quiera contactarse contigo. La otra forma es que busca alianza. Busca formas de poder aumentar tu capacidad productiva para que tú puedas abastecer eso y lograr que tu sueño lo veas plasmado en grande, ¿cierto? Y digas lo que yo sé que quieres decir. Lo logré. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Así que de parte de todos, de verdad que te felicitamos y te deseamos todo el éxito en tu emprendimiento y ojalá puedas plasmar esto para lograr lo que quieres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias María. Gracias a ti. Muchas gracias. Si gano y me gano los 10 millones, soy feliz. Y si no los gano también soy feliz porque esta etapa ha sido una etapa muy bonita de crecer mucho. Me encanta que pueda tener una mentoría. Creo que vale quizás más que los 10 millones de pesos. espero poder estrujar esa mentoría. Así que igual voy a estar contenta.